Los locales. Cuatro minutos cumplidos. Leeds. Viene a pedir a Landry. Recibe, sale con ventaja el americano. Y se va al mate. Desapareció Golding por segundo partido consecutivo. Balón para Landry. Se va hacia adentro Landry con ventaja. Se le queda corto. Coge su propio rebote y anato al americano. Sabe que tiene... Leeds. Tiene salida ahí Jelovac. Estaba ya rozando los tres segundos. Balón para Landry. El lanzamiento de Marcus Landry. Canasta del americano. Y solventar el partido. Sí, todo el mundo preparado. Como estábamos en el descanso. Los minutos que ha dado Segi García. Que va a tener que volver a dar. Va a tener que apoyar un poco. Con el reflejo del partido. Sin decir nada lo dice todo. Con la tranquilidad que... A punto de recuperar... Landry. Y el triple de Landry dentro. El triple de Marcus Landry. 3-6-3-3. Pues no estar en los puestos de abajo. Y con toda una segunda vuelta por delante... La relajación al equipo puede llegar. Y ahí sí que es el entrenador el que tiene que comenzar a sus jugadores de seguir compitiendo. Segundo triple consecutivo de Marcus Landry. Por debajo el Caizaragoza la pide Katic para que fluya el balón por el perímetro. Le llega Leeds. Recibe Goldin. Se va Goldin. Balón para Landry. Dos de Marcus Landry. Dándose a Leeds con Pera Tomás. Defendido por Barrera. Landry. El lanzamiento de Marcus Landry. Dos de Landry. Y tiempo muerto. 5-6-8-6-3. Balón para Vidal. El bloqueo. Se va Vidal hacia adentro. Encuentra bien a Suto. En el tapón espectacular de Landry. Y no perdona. Ese tiro liberado. Ese tiro cómodo. No perdonó ahora. El ex de Gran Canaria. Se levanta desde ahí para devolver la canasta a Marcus Landry. Ahí la tiene el demonio de Jasmania. Perseguido por J.C. Carra. La aguanta Goldin. La posición del esférico sigue Goldin. Directo a Larra. La beca por fuera para Marcus Landry. Canasta de Marcus Landry ante las barbas de Salam R. John Park con la bola. Marca jugada para el Caiz. Perseguido por su cuñado Sergio Rodríguez. Sigue John Park. Se hace sitio con el Machiolis. Afuera para el lanzamiento de Landry. Marcus Landry. Triple. Por Sergio Rodríguez. Landry. Pera Tomás. A una esquina para Goldin. De tres. Goldin. De tres. No. El rebote para Katic. Rasco Katic que saca para el lanzamiento de Landry. Triple de Marcus Landry. Triple. Y ante el rumrum de los pasos que pedía el público anota Rasco Katic. Y viene Sergio Yul. Vaya gorra que se lleva de Marcus Landry. Ha llegado muy bien a la penetración y ha sido capaz de taponar a Sergio Yul. La va a poner en movimiento de fondo. Machiolis. Machiolis con Slotter. Desde el poste alto distribuye Marcus Slotter para JC Carroll. Recibe Machiolis en el poste bajo. El tapón de Marcus Landry. Y el balón que se... Como loco por la música al que la tienes Landry. No va, no va. El rebote lo toca Norell. Lo saca para afuera pero se lo lleva Colón. Corre ahora contra la defensa del Kai Zaragoza. Contra Goldin. El tapón espectacular de Landry. Balón para Bilbao. ¿Qué equipo es el que más ataca está en esos ataques tan cortos, no? Que estamos viendo. Landry se va por el aro. La canasta, la jugada individual del americano. Obvio que había hueco. No llegó ni... Más nueve el Kai Zaragoza. Leeds defendiendo a Colón. Mumbrú en la pelea de Pera Tomás. Se va Mumbrú. ¡Madre mía! ¡Qué tapón! Falta. El tarragonés viene a pedir a Goldin. Bien para Landry. La penetración de Landry. Dos más uno para Landry. Rebote. Se lo lleva Kevin Leeds. Balón para Goldin. Landry se va hacia adentro ahora. Solo va por el aro. El mate a una mano de Marcus Landry. La primera canasta del Kai Zaragoza en el cuarto. Norella doblas para que pueda hacerse con el rebote defensivo. John Parr. Se va John Parr hacia adentro. Balón para Landry. Landry buscando el tablero. Dos más para el Kai. 8-9. De Robinson. Ellos abusan del lanzamiento de 6.75. Sí, ellos tienen un equipo, digamos, en que los hombres interiores no son ni anotadores. Me parece un partido malo del Kai Zaragoza que con lo que se juega me parece que ha salido como sin tensión. Sí, un poquito sí. Un poquito sí, yo creo que las imprecisiones o con demasiada tensión, que tampoco debería por qué, ¿no? Madre mía, qué tampón de Landry. Y ahí falta Clara. Dicen lo que es difícil para atacar. Bueno, lo tiene difícil, no tiene las ideas claras para atacar. Que es algo, ahí lo vemos. Alón recuperado por el Kai Zaragoza. Balón para Landry. La canasta de Marcus Landry. 9-3-7. Otro triple. Corre Landry. Larga para Landry. Recibe el americano. Anota Marcus Landry. Lo vio bien Roby. Hombre, ha sido un tiempo muerto totalmente... Bueno, ahí viene la jugada. Ahí recibe Marcus Landry. Sí, totalmente... Tiene segundo, dos segundos. Se va Marcus Landry buscando la canasta. Madre mía, qué cosa más fácil. Qué bien le salió la pizarra al Kai Zaragoza. 9-6-4 más 15. John Parr. Con Norel. Recibe en mano el base del Kai Zaragoza. Balón para Landry. Y el triple de Landry de neutro. El triple punteado de Marcus Landry. Blas, ya con cinco faltas. Holding. Estaremos en los tres últimos minutos. Pues mira, yo independientemente de las estadísticas y de cómo es el partido, yo... Que evidentemente Landry yo creo que se va... Lo vimos el otro día contra la Gran Canaria. Que el tirador de la Gran Canaria estuvo. Y no sé si todo lo que nos hizo. Sin embargo, bueno, pues tienen sus días, tienen sus rachas. A Holding le pasa lo mismo. Y bueno, ahí se ve respondido. Más cuatro el Kai Zaragoza. Espectacular el arranque de Genorel. Balón atrás para Geni, para Landry. Bolo Marcus Landry desde tres metros. Leads. Balón para Landry. Problemas en ataque para el Kai Zaragoza. Vamos a ver si intenta solucionar Landry con calidad. No, hace el resto de Marcos Landry. Se preparan Somas y Markovic para entrar en pista. Y un par para Robinson. Landry en el triple. Triple de Marcos Landry. Un conjunto de plaza de líder de la Liga Andesa. Leads con Landry. Balón de nuevo para Leads. Landry en triple de Marcos Landry. Está medianamente bien movido. Landry. Más adentro para Landry. Y va a valer, va a valer, va a la canasta de Marcos Landry. Dos más o menos. Vale la canasta. Marca jugada y un par. Está en zona unicaja. Landry. El lanzamiento de Landry. Más adentro para Landry. Dos de Landry. Siete, 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 cuatro. Y del bloqueo de Landry. Se va a jumpar. Encuentra a Landry. Encuentra a Landry. ¡No! Marcos Landry. Siete, nueve. Siete, cuatro. Venga. Landry. Hay que encontrar a Landry. Pues recibe Landry en el 6.75. Se va a Landry con la jugada individual. Juan. Se prepara Goldin. Tanto con Katik. Hay la ventaja. Estamos viendo. Vale la canasta y falta en defensa de Kelati, que es la terren. Marri en la zona. Landry. El lanzamiento de Landry. La canasta del americano. Muy bien el Kai. La jugada individual de Landry. Está defendiendo Rojas. Viene Landry. Es una cosa... Extraña, ¿verdad? Yo no sé si esto estaba en el scouting. Neto se va la jugada individual. El tapón. No sabes qué ocurre, que tampoco... De primero de baloncesto, ¿eh? Te quedan 20 segundos. Te queda la posición entera. Agota. Más vale que te la comas. No le des una opción a Landry de hacer eso. Claro. Anota el Kai Zaragoza. Cuatro por encima el Kai Zaragoza. Cabezas. A ver si puede levantar Lima. A punto de hacer pasos. Radovich. El tapón. Landry. Robinson. Balón para Landry. El triple de Landry. Triple de Marcus Landry. Robinson con el serbio. Landry. Busca la puerta atrás con Sastre. Se va Landry hacia adentro. Esconde Landry en caída. Gloriosos por su venencia, su energía y está muy sereno. Digo esta año por el tiempo muerto. O sea, quiero decir, un tiempo muerto cuando estás defendiendo y te faltan 6 segundos. Hay que lanzar. Lo hace Katic. Verre en otro ofensivo espectacular. Se va otra vez a Landry hacia adentro. Madre mía. Marston de Marcos Landry. Se va otra vez. Wachinski metió la mano Robinson a punto de recuperar. Meta la mano también Sastre. 5 segundos, 4 segundos. Esos son pasos. Recupera. Robinson sale corriendo. Yompar. Bola, bola. Landry lo esperaba de reojo. Yompar. La reventó el americano dando espectáculo. El cabello. Un bríncipe Felipe. Más 20 el Kai Zaragoza. El banquillo, pero bueno. Procesión respetabilísima en cualquier caso. Bozas. Corbacho en el triple. A punto de llegar Landry. Agua. Balón para hacer. Para concentrarte en algo y luego no sale. Pero en esta ocasión lo ha hecho perfecto. Balón para la esquina para Landry. No se atrevió Landry. Se va porque se a ver tiene ventaja. Bueno. El Jelovac ya le hemos metido un balón anteriormente. Y lo estamos viendo muy bien. Lo estamos viendo muy bien. Recibe Robinson. Fuera para Landry. Para el triple. Para matar el partido. Triple de Marcus Landry. 8-0. En el juego exterior del CAI. Con nombres importantes que tenían que sumar. Y en ese sentido yo creo que como tú dices es el partido de building. Es el partido de cualquier que actúe. Con la mesa y pide tiempo muerto. El triple de Landry que no va. Se quedó con la duda. Le falló a Landry. Hizo el amago de que se tiraba o no. Lo ha anulado el tiempo muerto de Alejandro Martínez. Bueno. Es espectacular el tapón del americano. Con picados hacia abajo hacia el suelo. Y son rebotes limpios para que vayas a lucharlo arriba al aire. Se va Landry. A por Ross. 2-0. Ya está Landry. Bajo el CAI Zaragoza. Y no están en pista. Ni Sigma ni Sekulic. Landry. Hace bola a su par. Se va ganando línea de fondo. 2 de Marcus Landry. Balón para Robinson. Hace bola a su par. Landry. Se le escapa el balón. Recupera. Landry. Se va por su par. Landry. El reverso. Ganastón de Landry. Parcial de 7-0. De salida del CAI Zaragoza. Balón para Landry. Landry. El reverso de Landry. 2 de Landry. 7-2. 1-1. 9 por debajo el CAI. Con mucha movilidad. El exjugador de baloncesto Sevilla. Lish. Sobre el bloqueo de Rasko Katis. Aguanta Lish. Deja para Landry. De 3. Triple de Marcus Tyron. Landry. Oscar Quintana con un garabato hecho con rotulador en una pizarra. Merecido descanso para Felipe Reyes. Ha entrado Chapo Nuchoni. Ahí viene Landry con potencia. Landry anota Landry. Y la falta de Nocioni. Felipe Reyes con el Landry. Felipe. Se la quitaron de las manos. Viene Pedro John Park con el balón. La transición ofensiva. Pera Tomás. Había visto a Landry. Landry canasta. De Marcus Landry. Asistencia Pera Tomás. Lo encuentran Kevin Lish. Lish. Aguanta. Ante la marca de Sergio Yui. Landry hasta la cocina. Landry. Y canasta de Marcus Landry. Con qué potencia. Irrumpió en la zona el de Milwaukee. Canal. Y canasta. Lish. Y canasta. Lish. Lish. Maldita. Lish.